Isela, mami, qué linda te ves, espere... no sé qué dice, espere-naita. ¿Qué es eso? ¿Te ves espenaita? ¿Qué es espenaito tú? Ya me soltó. Ay, ya me dijo algo bien feo esta vieja, me dijo, te ves bien espenaita. ¿Qué quiere decir? A mí díganme las cosas como son. Ay, yo entiendo perfectamente cuando me dicen, órale tú, hija de toda tu... Ah, madre, yo sí digo, sí, sí soy. Hija de toda tu... Sí, sí soy. Órale tú, hija de toda tu... Sí, sí soy. Sí, también, pero espenaita. ¿Qué es espenaita, por favor? Busquen en el chat GPT, por favor, ¿qué es eso de espenaita? Ah, dice de espenaita, mami. Ay, pues es que habla bien también tú. Ches colombianas, nadie las entiende. Ufast. No, no, no. No, no. Sí, tú.